en nuestro curso de especialización y capacitación en Derecho Penal, Procesal Penal y Violencia Familiar, gracias al apoyo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el Centro de Formación FN Sensub y el Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Defensa Pública de Arequipa del Ministerio de Justicia. Agradecemos a todos su presencia, entendemos que están realizando un esfuerzo por mejorar sus habilidades profesionales con estos cursos de capacitación y reconocemos ese esfuerzo. Hoy queremos presentar al doctor Luis Enrico Gutiérrez Oliva para que nos diserte con una ponencia. Doctor, buenos días, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su apoyo en esta jornada del día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, en realidad para mí es todo un placer volver a estar acá en esta plataforma. Y bueno, miren, yo sé que es sábado, pero de repente estamos un poquito cansados y voy a tratar de hacer un poco dinámico el tema que vamos a tratar. A ver, creo que el tema de presión preventiva es un tema que ya varias personas han tocado, se nos han explicado. Evidentemente, de repente ya sería un tema que parecía hasta ya un poco absurdo de repente tocarlo, entendiendo que todos lo conocemos. Pero lo que yo les quiero plantear el día de hoy a nosotros que somos abogados de este lado de la defensa en lo siguiente. Aspectos prácticos de repente que nos van a servir en audiencia a partir de un poco, partiendo de la casación 626-2013 en Moquegua. ¿Qué podemos? ¿Qué no podemos debatir? ¿Cómo estoy evolucionando? Hemos llegado al acuerdo plenario 1-2019. En el transcurso, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la Corte Suprema a favor y en contra? Por ejemplo, adelantándoles, ¿no? ¿Qué dice la casación 1445-2018 nacional? ¿Qué dice la casación 1640-2019? La 353. Finalmente hay una 1143-2019 donde te dicen que basta debatir solo el Fumus Comisi Delicti. Entonces, más que nada, vamos a tratar de hacerlo dinámico. Desde el punto de vista práctico, creo que es más o menos lo que nos estaría importando a nosotros. Ahora, partamos de una premisa. Una medida de coerción, de acuerdo al 203, de acuerdo al 253 del Código Procesal Penal, tendría que cumplirme a mí con dos presupuestos. El primero, que exista el Fumus Comisi Delicti, apariencia de derecho, en este caso apariencia delictiva, y el segundo, la proporcionalidad. Ese test de proporcionalidad, inclusive, no solo tiene su base normativa en el Código Procesal Penal, porque si es que ustedes revisan el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, se van a dar cuenta que ahí está el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad nos han dicho toda la vida que se suscribían tres principios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es que yo tengo que analizar la idoneidad? ¿Por qué después tengo que analizar la necesidad? Y finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto. Recuerden ustedes que también por mandato constitucional, solo son dos fines los que legitiman constitucionalmente la medida. El peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Es en esos términos, amigos, que si hablamos de idoneidad, yo percibo una finalidad. Les explicaron, ¿cierto? Que hay una relación medio-fin. Entonces, ese fin que yo percibo tiene base constitucional. Y el medio, procesalmente hablando, es la medida de coerción que me va a permitir el fin. Está reconocido constitucionalmente. Más o menos por ahí va lo de la idoneidad. Ahora, la necesidad partiría más bien de que, como ustedes, si ustedes revisan el artículo 2 de la Constitución Política de Perú, más o menos vamos a entender todos que la libertad es un derecho fundamental, inclusive en esa escala del segundo después del derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, si yo te pretendo afectar ese derecho, y hablamos de proporcionalidad, porque la medida de coerción es una medida excepcional, entonces, ¿será o no será que se requiera que yo analice la necesidad de la medida? Entonces, todo parte, lo que les quiero decir, es de mandatos constitucionales y medidas de coerción. Y, finalmente, por ejemplo, a grandes rasgos, analizando ya el subprincipio de proporcionalidad en sentido escrito, tendríamos, no sé si han escuchado ustedes, que es el principio de justicia. El principio de justicia, más que nada, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no hablando de un control constitucional, sino más bien convencional, y esto es importante que lo tengan claro, porque a veces al juez se le plantea y se le dice, no, señor juez, usted haga un control constitucional. Sí, ese es el primer nivel, pero hay un segundo nivel, porque acuérdense que el Perú también suscribe que tratados internacionales, es miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, ¿cierto? Ya, ese segundo nivel es el que corresponde a eso. Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales, etcétera. Ese es el control convencional. Si partimos de esa premisa, se van a dar ustedes cuentas que este principio de justicia, en otras palabras, es qué te afecto versus qué percibo. Pero fíjense ustedes, y por favor, adelantando un poquito lo que vamos a ver, si ustedes revisan la casación 626-2013 en Moquegua, el fundamento me parece que es el 24, o ya, 24 o 25, lo que le pide a la fiscalía en este caso es que la motivación del requerimiento fiscal, motivación del requerimiento fiscal, sea cualificada. O sea, no es un deber solo del juzgador, porque por principio de congruencia, se entiende que tú vas a llevar como fiscalía a audiencia lo que está en tu requerimiento, porque eso vas a realizar, ¿cierto? Y aquí, una vez que tengas eso, se le corre traslado a la defensa de lo que está en tu requerimiento. O sea, la defensa, y dice la casación 626-2013 en Moquegua, la defensa únicamente puede contradecir lo que conoce. ¿Qué es lo que conoce? Lo que está en el requerimiento. No sé si ustedes recuerdan que en una sesión anterior hablábamos del principio de dualidad. Claro, el principio de dualidad son dos posiciones encontrarias. Una posición en la que quiere que le declaren fundada la prisión preventiva. Y evidentemente la resistencia en la defensa busca que se declare infundada. Es ahí donde surge el contradictorio, pero sobre lo que se encuentra plasmado en requerimiento. Hagan ese control, ¿por qué? Porque la mayoría de prisiones preventivas, ustedes se van a dar cuenta, es idónea porque me permite asegurar la presencia del imputado. Es necesaria porque no hay otra medida menos gravosa. Hay proporcionalidad en sentido estricto porque finalmente lo que busco es asegurar la presencia del procesado en todo el desarrollo del proceso penal. Es un cliché, pareciera. Entonces, y eso lo vamos a analizar también. Ahora, el 268 del Código Procesal Penal se presenta tres presupuestos materiales fundados y graves elementos de convicción de la existencia del hecho, primero. Y segundo, de la vinculación del investigado, del imputado al hecho. Son dos. El segundo, como ustedes conocen, la prognosis de pena. Pero la prognosis de pena, ¿de qué pena? De la combinada, de la concreta y si fuera de la concreta, ¿qué es lo que puedo y no puedo analizar en esta prognosis de pena? Y finalmente, el tercer presupuesto sería el peligro procesal. Esos dos vertientes, ¿no? Peligro de fuga, peligro de obstaculización. Pero antes de esto, de analizar los presupuestos materiales y los dos formales de la casación, que son el plazo de la medida y finalmente la proporcionalidad. Antes de eso, yo les sugiero algo. Mi idea les doy. Controlen ustedes la motivación del requerimiento. ¿Cómo así? O sea, ¿tú me estás diciendo que yo puedo cuestionar los hechos en una audiencia de presión preventiva? O sea, ¿yo puedo cuestionar la tipicidad en una audiencia de presión preventiva? Sí, sí puedes. Entonces, por eso es que yo les digo, sugerencia, antes de que ustedes entran a ver, finalmente, los presupuestos, los cinco presupuestos que se debaten y todos conocemos en audiencia, analicen la motivación del requerimiento. ¿Cuál es la base legal para que ustedes hagan esto? Partan, primero, de las funciones del Ministerio Público, que están en el 159, número 4 del 5. Es una función constitucional la que se le asigna al Ministerio Público. De eso no hay duda, ¿cierto? Si ustedes se van al título preliminar del Código Procesal Canal, el Ministerio Público debe regir sus actuaciones también apegado a la Constitución y la ley. Si se van al artículo 65, donde más o menos ya empiezan a desarrollar cuáles son las funciones del Ministerio Público, su órgano de apoyo, que es la Policía Nacional del Perú, ustedes también van a encontrar en el Código Procesal Penal de que estas funciones del titular de la acción penal se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley. O sea, hasta ahí tenemos claro que Fiscalía debe adecuar sus actuaciones a la Constitución. Entonces, ahora, si ustedes se van al 139, numeral 5 de la Constitución, ¿será que el deber de motivación no es un mandato constitucional? Y si eso ustedes lo concatenan con el artículo 64 y 122 del Código Procesal Penal, ¿no será que le podemos nosotros exigir ese deber de motivación a Fiscalía? Porque ¿qué pasa? Por el otro lado, y les va a pasar esto en audiencia, no solo a nivel fiscal, sino también a nivel de algunos jueces de investigación preparatoria, se alega que el abogado está cuestionando tipicidad en este estadio. O sea, ahora que recién estoy empezando la investigación, pero finalmente yo tengo un principio de progresividad de la investigación y finalmente tengo un acuerdo plenario que es el 1-2011, 2-2011, me parece, que a mí me dice de que en este estadio de formalización necesito una imputación vaga, genérica, y en el camino, cuando vaya investigando, y por eso te estoy pidiendo plazo, y en el camino yo iré construyendo mi imputación. Ese es un error. Más o menos, ¿qué se podría señalar ahí? Les sugiero que revisen, hay un acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional, Sala Penal Nacional, con participación de Gonzalo El Río Labarte, este profesor César Mandoza, entre otros jueces. Lo que desarrollan acá es de que lo que se plantea, los hechos que se plantean en la formalización son una hipótesis. Esa hipótesis es progresiva en su verificación, nunca va a ser progresiva en su construcción, porque en este momento tú ya tienes una hipótesis que va a marcar la línea de tu investigación. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínense de parte del Ministerio Público, yo planteo actos de investigación para sustentar el plazo de la medida, ¿correcto? Ya, ese plazo de la medida, y pongo 20, 50 actos de investigación, lleno mi formalización porque quiero plazo. El tema sería, ¿cómo hacemos nosotros para controlar que todos esos actos de investigación que están en la formalización realmente van a servir para lo que es objeto de prueba? Perdón, para lo que es objeto de investigación. ¿Y qué es lo que delimita el objeto de investigación? Tu hipótesis, los hechos que me planteaste en la formalización. Porque siempre el análisis de pertinencia de un acto de investigación propuesto por la Fiscalía, por más titular de la acción penal que sea, está obligado a tener pertinencia y utilidad. Es más, esta misma sala penal del subsistema anticorrupción, en el caso de PPK, ustedes pueden revisarlo, es el expediente 18-2019, componencia de Ramiro Salinas Ichcha, que dice más o menos lo siguiente, el doctor, te dice, el Ministerio Público no es un ente absoluto, o sea, es el titular de la acción penal, de acuerdo, pero rige sus actuaciones a la Constitución y a la ley. Y si ustedes revisan el 337, sí es cierto que a Fiscalía se le dice que puede evaluar la pertinencia y utilidad de los actos de investigación, correcto, y que va a llevar a cabo aquellos que considere pertinentes y útiles. Pero el tema es que esa parte considere pertinentes y útiles debe estar plasmada en la formalización, debe estar plasmada en sus providencias, porque la única manera de determinar si un acto de investigación es acorde a los hechos que yo he planteado porque ese es el límite, los hechos que yo he planteado en mi formalización, necesito que se encuentre plasmado porque la defensa también tiene que conocer. Ese acto de investigación es pertinente, o sea, acorde a los hechos que tú has planteado, ¿es útil o es sobreabundante? Porque sobre lo mismo me estás pidiendo cuatro o cinco pericias. Entonces, eso es lo que permite conocer a la defensa la pertinencia y utilidad de los actos propuestos por el representante del Ministerio Público. Y eso es un deber, o sea, no es discrecionalidad del despacho fiscal. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué se los digo? Porque fíjense ustedes, alegar, yo en el camino voy a ir construyendo mi imputación, no. O sea, tú lo que haces tienes una hipótesis, llevas a cabo actos de investigación respecto de tu hipótesis, surge nueva información de esos actos de investigación, ¿ya qué haces? Puedes emitir una disposición con esa nueva, agregando esos hechos que forman una nueva imputación concreta, pero nunca desnaturalizando o ir averiguando qué pasó acá, porque se supone que tú ya tienes claro cuál es el hecho nuclear de la imputación y eso es lo que estás investigando, ¿cierto? Que puedes integrar hechos que también sería otra imputación concreta o mutar de una imputación concreta a otra imputación concreta, ¿de acuerdo? Eso sí lo puedes hacer, pero siempre, y por qué lo digo esto, tienes que verificar en cada imputación que te realicen, ¿ya? Que se cumple el juicio de subsunción que hablábamos en la sesión pasada, ¿cómo así? Cada elemento normativo, descriptivo, del tipo penal, del delito que yo te estoy imputando en la formalización requiere la descripción de un hecho, hecho que has conocido a través de recoger un dato de la realidad a través de un acto de investigación, más o menos esa es la lógica, entonces, si es que a ustedes les dirían, pero me estás cuestionando los hechos en este estadio, porque a veces son congruentes, tengan presente eso, lo que postula el Ministerio Público en su requerimiento es incongruente, y te dicen, pero para eso te estoy pidiendo plazo para averiguar, más o menos eso es lo que yo les sugiero que planteen, ahora, si ustedes ya analizaron la motivación del requerimiento, o sea, la tipicidad más que nada, y la base de doctrina legal para estos señores, ustedes la van a encontrar, ya les dije, en el Acuerdo Plenario de 2019 en el Fundamento 27 me parece, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de ese juicio de subunción, o sea, el elemento normativo, descriptivo, hablamos del requerimiento a escala, versus el hecho, se obtiene una premisa válida que esta es sobre la que van a recaer los fundados y graves elementos de convicción, es por eso, entonces, yo les sugiero primero, analicen la motivación del requerimiento, después de eso, la Fiscalía va a realizar los fundados y graves elementos de convicción, y acá hay otro detalle, fíjense ustedes que de repente no en todos, pero en la mayoría de requerimientos fiscales, los fundados y graves elementos de convicción son una relación, o sea, son un listado de todos los elementos de convicción que yo tengo en mis diligencias preliminares, el acta de intervención, el acta de hallazgo, y copio un poquito de cada uno, la declaración testimonial del testigo 1, del testigo 2, no sé si de repente por ahí el testigo protegido, o sea, y copio un pedacito de la declaración la que yo quiero que juez lean, ya, entonces, la pregunta sería, ¿eso es correcto? Entonces, y yo les diría lo siguiente, si ustedes revisan, y más o menos por este lado va lo que yo les sugiero que también se plantea ahí, si ustedes revisan el 158 del Código Procesal Penal, a ver, te habla del juez indiciario, que finalmente es una construcción lógica de un hecho base a un hecho de consecuencia a través de una inferencia lógica que voy construyendo a través de indicios, correcto, entonces, y esto, antes que se me vaya, Fundamento 25 también del Acuerdo Plenario 2019 te habla de los indicios, ya, este, Calamandrey te dice, es ese juicio de probabilidades, ponderación de probabilidades, ya, correcto, pero, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Será suficiente que tú me transcribas un listado con un poquito de cada declaración, de cada documental? No. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que la valoración de los, inclusive de los elementos de convicción, primero es individual y después es conjunta. ¿Cómo así? Para valorar prueba personal, yo les pregunto, ¿no existirá el Acuerdo Plenario 2-2005 que finalmente me dice, por ejemplo, de este testigo, tú tienes que, primeramente, saber que no hay ausencia en grebida subjetiva, después vas a analizar la verosimilitud a través de la coherencia interna, la coherencia externa, y finalmente vas a revisar la persistencia en la incriminación? No son los estándares, ¿no? Para evaluar la prueba personal en el caso de un testigo. En las documentales, ¿no será que todo acto de investigación que realice el Ministerio Público tiene que plasmarse en un acta? Todo acto de investigación que realice la Policía Nacional del Perú tiene que plasmarse en un acta, y si realizamos el 120 del Código Procesal Penal, ahí no está, por ejemplo, que las actas son de los requisitos de lo que debe consignado en el acta las personas que participaron, etcétera, porque si yo no tendría, por ejemplo, certeza en las personas que participaron, se sanciona con invalidez, porque sí, y ahí más o menos te dirían, más adelante lo puedo subsanar, porque todos van a decir que sí estaba, por ejemplo, el defensor público, sí, correcto, pero cuando los subsanes va a poder actuar, ese elemento de convicción va a poder actuarse, ¿por qué? Porque mientras tanto es prueba irregular mientras no subsanes, ¿cierto? Ya, entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque ustedes deben fijarse que en la valoración individual de cada elemento de convicción, si fuera personal, más o menos lo que deberíamos tener a criterio de fiscalía, y esta es una propuesta que les hago, debería explicarse, ¿no? ¿por qué en ese nivel de sospecha fuerte, valorando esa declaración a los cánones, porque a los cánones del acuerdo plenario dos dos mil cinco, alcanzaríamos sospecha fuerte, a nivel individual, ¿por qué no habría ausencia de credibilidad subjetiva, etcétera? Porque finalmente, y por eso hablaba de lo que decía Calamandrey, más o menos la presión preventiva es si con lo que tengo yo hasta ahorita hoy día vamos a juicio, te condenaría, esa es alta probabilidad de condena, ¿cierto? Y no deberíamos evaluar eso en una alta probabilidad de condena, consideramos que sí. Las documentales igual, a veces pasa de que te quieren llevar, por ejemplo, fotografías, ¿no? Tengo seis fotografías que he encontrado, no sé, de un pasajero que estaba pasando por ahí y me las ha dado o del papá o de la agraviada, ya perfecto, pero esas fotografías no se tienen que visualizar y se tienen que plasmar en un acta y esa acta no debería ir acompañada de las fotografías porque ese es el procedimiento legalmente establecido, ¿cierto? Esas cositas, ¿las puedes o no las puedes cuestionar tú? Porque finalmente si revisas el 383 se habla de prueba pero constituyen las actas y se diría, ¿no? Pero eso es para juicio, abogado, ¿ya? Y la pregunta sería ¿por qué no para prisión preventiva? O sea, ¿por qué no? Porque finalmente la consecuencia acá también es privación de libertad, ¿cierto? Y si no hay prohibición legal ¿por qué yo no podría hacer esa analogía si más bien no es sin mala parte sino a favor de las garantías constitucionales del procesado? Recuerden ustedes, la única proscripción de analogía es la que perjudica al imputado la analogía sin mala parte. Ahora, yo les sugiero controlen eso en la motivación del requerimiento. Ya, la valoración individual de cada elemento de convicción. Ahora, partamos a lo siguiente, la valoración conjunta. Dime tú, fiscalía, ¿por qué el elemento de convicción 1 se corrobora con el 5 y finalmente con el 8? Y eso te va a llevar a la conclusión de que en este caso hay un nivel de sospecha fuerte, por ejemplo, de un delito de violación sexual de cada elemento normativo y descriptivo del tipo. O sea, ese juicio de valoración y ese juicio de valoración de plasmar el razonamiento de cómo se lleva a cabo internamente para luego motivarlo, también se exige al Ministerio Público en su requerimiento. Es una propuesta que hacemos. Porque imagínense, ustedes van a audiencia y solo tienen el listado, solo el listado de los elementos de convicción. ¿Ustedes van a conocer la inferencia lógica que quiere hacer Fiscalía que entienda el juzgador? O sea, porque finalmente Fiscalía es quien tiene que introducirlo, ¿no? Ustedes no la van a conocer. ¿Ustedes van a conocer la valoración individual que le da Fiscalía a cada elemento de convicción para que el juez resuelva por principio de congruencia en base a ello? Tampoco. Y si ustedes no lo conocen, ¿ustedes no podrían denunciar que hay un principio de igualdad de armas y que proscribe los argumentos opresivos porque generan indefensión en el contradictorio? Claro, ¿no? Y por eso yo citaba la jurisprudencia vinculante de la casación 626-2013 en Moquegua en ese fundamento 24-25 no lo tengo ahorita en la mano pero está por ahí ¿ya? Que exige un deber de motivación cualificada al Ministerio Público en su requerimiento ¿ya? Y si ese término motivación cualificada nosotros lo buscamos definir ¿no tendría que remitirme esto al expediente 728-2008 proceso de habeas corpus caso Juliana y a moja en donde te exige inclusive ¿ya? una motivación acorde a sentencia o sea como si fuera una sentencia condenatoria claro porque se está debatiendo la privación de la libertad ¿correcto? Eso es más o menos que dice en la casación 626-2003 en Moque entonces hasta acá si es que no se plasma es la propuesta ese razonamiento no se pretende no se podría pretender introducir esa información a audiencia y eso nos ha pasado ayer por ejemplo teníamos una audiencia de prisión preventiva aquí en el tercer juzgado de investigación y segundo juzgado de investigación preparatoria cada equipa un casito de personas resulta que la fiscalía hace un listado tal cual como les estoy expresando pero no se explica cuál es la valoración individual no se explica cuál es la valoración conjunta y en audiencia se pretende llevar a cabo y sustentar cómo es que se concatenan cada uno de estos elementos de convicción porque fíjense ustedes el fundamento 25 del acuerdo plenario 2019 dice lo siguiente si es que solo fuera un indicio tiene que ser unívoco tan fuerte de que alcance el nivel de sospecha fuerte y si es que fuera si es que fueran varios tienen que ser concomitantes y tienen que ser plurales por eso son fundados y graves concomitantes y plurales ya entonces este más o menos lo que te dice ahí esa concomitancia y esa pluralidad es la que se exige que explique la fiscalía y observamos tal cual lo que les estoy planteando el día de hoy entonces este fiscalía lo que pretende es más que nada introducir esa información objetamos porque consideramos que cada vez de que se introduce información que no está en el requerimiento tenemos que objetar y este lo que le pregunta el señor juez investigación preparatoria me parece interesante le dice fiscalía eso que tú me estás diciendo o sea de cómo se corrobora el acta de denuncia con la declaración del papá etcétera y está en tu requerimiento este no señor juez pero mire esto me lo entonces y le pregunta este y qué te impedía poner eso en tu requerimiento o sea motivar no es que ese es un deber de la red del órgano jurisdiccional y dénse cuenta de lo importante que le dijo el señor pues justamente va de la mano lo que yo les estoy señalando que hay un principio de igualdad de armas en el cual todos vamos a audiencia con lo mismo porque si yo voy y me entero de algo en audiencia primero no es dado porque nuestro sistema no es 100% oral si es oral pero parte de los fundamentos escritos que a mí me has puesto en conocimiento entonces por ese lado es que se ha pronunciado el señor juez de investigación preparatoria que nos hace ver esto de que de repente no simplemente es una propuesta que les hago de repente ya es un poquito de criterios que se van asumiendo en la práctica ahora después de eso qué es lo que ustedes deberían les sugiero analizar en los fundados y grandes elementos de convicción en esos concomitantes y plurales la licitud la licitud porque ustedes no tienen que esperar a plantear una tutela de derechos para que se declare un elemento de convicción como prueba prohibida o irregular ya el fundamento 25 les decía yo permite analizar la licitud de los elementos de convicción entonces qué pasa y acá es importante que ustedes tengan presente una sesión pasada en diligencias preliminares deben tener presente ustedes lo siguiente los derechos fundamentales no son absolutos por ejemplo el derecho fundamental a la defensa a veces fiscalía lleva a cabo diligencias urgentes inaplazables que en las que si se esperaría la presencia de abogado defensor habría peligro peligro ¿por qué? porque puede desaparecer la información porque no se puede recabar porque no se puede asegurar ya si eso es así entonces lo que yo les preguntaría es qué es lo que debería sustentar fiscalía si es que este fuera el caso para sacrificar el derecho de defensa el peligro en la demora verifiquen eso en sus actas las que no cuentan sobre todo con participación de abogado defensor se ha explicado cuál es el peligro en la demora en el requerimiento se ha explicado en qué consiste el peligro en la demora porque hay varias actas como tienen 48 horas para hacer las diligencias algunas no tienen participación de abogado ya entonces verifiquen el peligro en la demora sugerencia ya este otro aspecto que pueden verificar las actas se desnaturalizan porque las actas son de hechos y no de dichos y ustedes van a encontrar por ejemplo como en el caso de ayer Juan Pérez refiere el agraviado refiere y la vecina que está al frente refiere ya esa información ya este se introduce dice la corte suprema a través de declarar como es cuenta de prea personal por conducencia el acto de investigación idóneo es la declaración porque en la declaración se permite contrainterrogar al abogado de la defensa ¿cierto? en cambio en el acta podría yo participar contrainterrogando la información que exhibe ese testigo ya no porque finalmente es un acta ya entonces controle también eso que se a veces en la práctica hay jueces por ejemplo inclusive el señor juez que tuvimos audiencia nos indica eso va a depender abogado ¿de qué va a depender? de la naturaleza del acto de investigación ¿cómo así? por ejemplo si se trata de un acta de recorrido de la por ejemplo de los hechos en los cuales ha estado la presunta víctima entonces es la presunta víctima la que tiene que guiar el recorrido yo discrepo porque finalmente si es que yo fuera a fiscalía primero tomaría la declaración a esa fuente de prueba personal donde me narre el recorrido y después en base a esa información programo mi diligencia del recorrido porque ya tengo la información ya sé por dónde voy a ir y una vez que ya sé por dónde ir plasmo ese dónde voy a ir en un acta ¿cierto? porque ya estamos yendo entonces esos aspectos les sugiero que los tomen en consideración para que puedan hacer control similar al de la fuente de prueba personal ya este y acá tengan cuidado a veces nos ha tocado que amigos de la fiscalía nos dicen pero tú no puedes no puedes hacer un contrainterrogatorio en una etapa de diligencias preliminares o tú no puedes sujetar una pregunta en etapa de diligencias preliminares ya porque finalmente se entiende de que la policía hace preguntas subestivas o se pregunta cerradas y nadie les dice nada ya o finalmente en sede fiscal como también nos ha ocurrido tampoco nadie les dice nada porque se entiende que estamos en etapa preliminar eso es un error ya porque finalmente si ustedes revisan la norma procesal se proscribe las preguntas subestivas las preguntas cerradas en una etapa de en el proceso en sí no sé si es la distinción de sólo para el juicio oral o finalmente para cierta etapa del proceso penal tengan cuidado con eso porque saben ustedes que preguntas subestivas tal vez en un directo si todas son subestivas invalidaría la declaración entonces lo que les estoy diciendo en otras palabras verifiquen que las garantías constitucionales no se relajan en determinada etapa del proceso sino más bien se mantienen a lo largo del proceso ya eso sería una sugerencia adicional en el examen de fuente de prueba personal ahora este después les decía yo verifiquen si es que se ha motivado o no se ha motivado cómo es que se lleva a la conclusión de sospecha fuerte a la luz del análisis conjunto de los elementos de convicción ya eso sería respecto a los fundados y graves elementos de convicción porque finalmente a través de esa motivación de cómo se lleva a cabo esa valoración conjunta podemos concluir si existe o no existe la sospecha fuerte a través de la pluralidad y concomitancia de los elementos de convicción segunda idea tercera idea la prognosis de pena revisen el fundamento 31 de la casación 626-2013 en Moquegua ahí está clarito lo que pueden y no pueden hacer porque finalmente no basta con que me digas si me pones en el primer tercio en el segundo tercio en el tercio superior no basta si no me tienes que analizar tal cual fuera un juicio oral los criterios del 45 y del 46 del código penal o sea las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas o sea los intereses de la víctima las características personales del investigado etcétera o sea todo eso me tienes que valorar ¿cierto? y acá una vez que tú haces eso no me vas a valorar solo el 45 y el 46 te dice también que no me vas a valorar si hay un concurso real de delitos si hay un concurso aparente de leyes si finalmente aquí hay un delito continuado si hay una causa de disminución de punibilidad y acá tengan cuidado causa de disminución de punibilidad ¿qué pasaría si este es un delito que se ha cometido en estado de debilidad? ¿deberíamos o no deberíamos analizar una causa de disminución de punibilidad en la prognosis de pena? según la casación sí ¿ya? sí se puede el interés superior del niño que te baja la tercera parte de la pena ¿lo puedes analizar o no lo puedes analizar en una audiencia de prisión preventiva? sí puedes es supralegal ¿ya? este pero finalmente ten presente de que todo lo que es causar la disminución de punibilidad se puede debatir en la prognosis de pena de una audiencia de prisión preventiva fíjate en el fundamento 31 de la casación 626-2013 Moquegua porque eso te va a poder llevar a determinar a ti en el caso concreto ¿ya? de que puede llegar a una pena concreta de cuatro años si no corresponde una prisión preventiva por ejemplo una confesión sincera la puedo analizar en una prisión preventiva también se puede o sea todo lo que está en el fundamento 31 causa disminución de punibilidad circunstancias atenuantes privilegiadas y por el contrario agravantes cualificadas todo eso sí se puede analizar en una prisión preventiva y si es objeto de debate también se puede apuntar elementos de comisión en ese aspecto ¿ya? entonces es por eso que es importante tener claro eso en la promesa y se pena en el debate de una audiencia de prisión preventiva segundo tercero pasando a lo que es el peligro de fuga y al peligro de obstaculización que es el peligrosismo procesal sobre esto este tengan cuidado también porque si ustedes a la luz de la motivación siempre pasa que en la mayoría de referimientos viscales tal vez no hay todos te dicen no hay arraigo domiciliario porque en la reunión dice tal cosa y en otro lado dice otro domicilio y te enumeran tres motivos ¿no? o no tienes propiedades o finalmente este te pueden poner otro fundamento tienes tres domicilios pero te dan tres motivos fíjate en lo que te estoy diciendo arraigo familiar no tiene hijos porque no me ha presentado documentos no tiene conviviente porque no me ha presentado documentos no se ha acreditado dependencia económica más o menos te pueden decirlo y en el arraigo laboral te pueden plantear otros dos tres motivos no estás en planillas etcétera pero el tema está en que si ustedes analizan el acuerdo plenario 1-2019 y acá es importante que tengan claro lo que yo les decía al inicio esta casación 14-45-2018 nacional más o menos lo que se establece en lo siguiente o sea esa carga dinámica de la prueba que derivaba del arraigo de calidad ya no este que se lleva tanto asilo revisen el fundamento segundo de la casación 14-45-2018 nacional te dicen que el arraigo no tiene intensidades o sea no es de calidad baja de calidad media o de calidad alta o sea el arraigo existe o no existe así de claro es ya entonces si es que el arraigo si existe no corresponde una prisión prendida si no existe ojo ya hay que tener cuidado no es que te potencia el peligro el peligro procesal sino simplemente acordémonos que la finalidad de analizar los arraigos el peligro concreto de fuga las cualidades personales del invitado es disminuir el peligro de fuga porque si tú tuvieras arraigos la conclusión es que se desincentiva el peligro de fuga a la luz de tus cualidades personales ahora según mi idea fíjense ustedes que no únicamente el debate en el tema del peligro de fuga debe centrarse en los arraigos porque si ustedes revisan el acuerdo plenario 2019 te habla de dos tipos de peligro abstracto sería la gravedad de la pena el concreto que son las cualidades personales que referían a los arraigos pero si es que en esto se determina que por ejemplo tú no tienes arraigos que decir incentiven la fuga ya entonces a partir de esto dice el acuerdo plenario denomina circunstancias acreditativas de riesgo o sea esos datos objetivos que el procesado el imputado tendría a su disponibilidad para poder ejecutar la fuga no que la ejecute pero sí poder ejecutarla ¿por qué? porque te dice que tienes que valorar todo lo que está a favor versus lo que está en contra para hacer un juicio de ponderación en base a elementos objetivos y no meras especulaciones ¿ya? que te arrojen un resultado si es que hay esa máxima intensidad como dice la casación 1445 2018 nacional máxima intensidad de falta de arraigo porque si no hay esa máxima intensidad de falta de arraigo no corresponde una presión preventiva pueden revisarlo casación 1445 2018 nacional fundamento segundo y quinto entonces eso por favor les sugeriría que lo tengan presente ahora en el inicio yo les hablaba tengan cuidado con los motivos que les da fiscalía en el requerimiento porque si es que esos son los que me plantea la fiscalía que son los por los cuales consideran de que una persona no tendría arraigo ¿ya? yo que debería ser como defensa contestar los motivos por los cuales se considera que no tengo arraigo ¿cierto? eso sería lo ideal ¿ya? o sea porque yo tendría que desacreditar los motivos por los cuales a mí me dicen que tengo ausencia de arraigo sería lo ideal pero en la práctica es otra cosa ¿no? ya entonces tengan presente acá que esa carga dinámica de la prueba ya no es tanto que se exige solo que el Ministerio Público te ponga oye no tienes arraigo por 1, 2, 3 ¿no? sino dime además cuáles son los elementos objetivos por los cuales según tú yo puedo materializar esa fuga la casación recién con rezo más o menos te ejemplifica tengo contactos en el exterior pertenezco a una organización criminal o sea datos objetivos que me digan a mí si puedo materializar la fuga eso les sugiero que también hagan control ¿ya? ahora este hay una figura acá que seguramente de repente también les ha tocado el arraigo negativo laboral me refiero ¿cómo así? por ejemplo en el caso de los delitos contra la administración pública nos ha pasado y nos contestan ¿hacía uso de la función pública para cometer este ilícito? o en el caso de un taxista que transporta drogas tampoco tiene arraigo ¿por qué? porque hace uso de la labor de taxista para finalmente materializar llevar a cabo la acción delictiva entonces si eso es así ¿ya? entonces fíjense ustedes y lo dejo a debate ¿ya? tendrían ustedes que preguntarse o sea en este estadio de prisión preventiva donde aún no se ha quebrantado la presunción de inocencia ¿tú me estás diciendo que ya llevé a cabo y cometí una acción delictiva? ¿sería o no sería inconstitucional? porque finalmente para quebrantar la presunción de inocencia ¿qué necesito? una actividad probatoria de cargo suficiente ¿cuándo viene esa actividad probatoria de cargo suficiente? después de la actividad probatoria ¿dónde sea la actividad probatoria? en juicio oral ¿sí o no? entonces eso lo hemos planteado algunas salas nos han dado la razón otras salas no nos han dado la razón recordemos ustedes que pareciera que en distintos distritos judiciales tenemos distintos códigos procesales pareciera pero finalmente ese es un fundamento que nosotros hemos planteado en base de un distrito judicial ¿ya? ahora otro otro punto que deben tener presente acá después se habla de el arraigo es a nivel nacional y esto es por mandato del código procesal penal ¿ya? el arraigo es a nivel nacional no es de que como no vas a estar en la ciudad de Arequipa o no vas a estar en la ciudad de Lima ¿ya? entonces no tienes arraigo de calidad es a nivel nacional después la pluralidad de domicilios ya ha quedado establecido también que no es una causal para decir que no tienes arraigos porque finalmente lo que tú es evaluar en el domicilio que sea conocido y que sea habitual la habitualidad es lo que marca el arraigo domiciliario ¿de dónde sacas el concepto de habitual? del código civil ¿ya? entonces más o menos por eso conceptos de arraigos para que usted más o menos delimiten cómo van a armar el tema de sus arraigos yo les sugiero que revisen la casación 631-2015 de Arequipa ahí está la definición de arraigos tanto el domiciliario tanto el familiar tanto el laboral ¿ya? entonces tengan presente eso después de eso este más o menos vamos a hablar del peligro de obstaculización el peligro de obstaculización también a veces pasa es que el procesado no autorizó la visualización de celular y es que tiene una conducta obstruccionista y es que de repente no va a dejar declarar a los testigos así a los testigos en forma general por ejemplo en esta prisión que hemos estado de Carabellí ¿ya? o finalmente no va a permitir llevar a cabo los actos de investigación porque va a destruir la prueba ¿ya? ¿listo? entonces revisen ustedes el fundamento 50 del acuerdo plenario 1-2019 primer supuesto el peligro de obstaculización es concreto ¿qué significa que sea concreto? me tienes que decir si tú alegas que yo voy a intervenir voy a interferir directa o indirectamente con una fuente de prueba personal dime quién porque yo tengo que saber si existe la posibilidad de que directa o indirectamente yo pueda variar el testimonio de esa fuente de prueba personal porque tengo la posibilidad ¿cierto? y tú tendrías que explicar cuál es esa posibilidad y sustentarla en un elemento objetivo y no en meras especulaciones que están proscritas segundo si me vas a decir que yo voy a interferir en que tú obtengas fuente de prueba documental o que yo puedo destruir esa documentación dime cuál porque yo tengo que saber o sea en otras palabras tienen que ser sobre actos de investigación en específico sobre el cual recae el peligro de obstaculización y me deben decir a mí por qué directa o indirectamente yo tendría la posibilidad de concurrar ese riesgo ¿ya? entonces eso ustedes lo van a encontrar en el Fundamento 50 del Acuerdo Plenario 2019 ahora este después de eso fíjense ustedes si empezamos a hablar de la magnitud del daño causado la magnitud del daño causado no debe ser entendida y para eso ustedes también pueden revisar la casación 626 no debe ser entendida como el pago anticipado de una reparación civil o esa voluntad que tendría el procesado para resarcir el daño que ha ocasionado más que nada les sugiero que aquí verifiquen cuál es el bien jurídico protegido del delito que me están imputando a la luz de esa antijuricidad material en este caso cuál es el grado de afectación a ese bien jurídico protegido con el delito que me están imputando y con qué conductas se habría afectado porque finalmente esa es la magnitud del daño causado recae en la antijuricidad material en la gravedad del impuesto no en esa en esa magnitud de resarcir el daño ya sino que es propia de una reparación civil sino más bien en el nivel de afectación al bien jurídico protegido es ahí donde recae esa es la propuesta que nosotros hacemos y eso ustedes pueden encontrarlo también en la casación de 26 es una empresa muy clara ahora después de esto te hablan también de que tú debes analizar la proporcionalidad ya como un presupuesto formal los tres primeros eran los materiales y les decía yo anticipando esto siempre vayan de la mano con la motivación la motivación del requerimiento fiscal es primordial ¿ya? ¿por qué? porque finalmente es un cliché es un copipea finalmente lo de la proporcionalidad y la proporcionalidad no puede ser así ¿por qué? porque si la medida es idónea es idónea por dos cosas porque hay fumus comici delicti y porque hay peligro procesal en cualquiera de sus dos vertientes obstaculización fuga o ambas pero la fórmula es fumus comici delicti más peligrosismo procesal la medida es idónea porque permite el fin de aseguramiento procesal si es que faltara uno ya no es idónea ¿cierto? entonces acá lo que les quiero decir es de que lo que debe motivar el ministerio público a la luz del fumus comici delicti que te motiva en su requerimiento y a la luz de supuestamente el peligrosismo procesal desde las cualidades personales que serían la ausencia de arraigos más los elementos objetivos que te den cuenta de una probabilidad de fuga que serían las circunstancias acreditativas de riesgo ¿cómo es que se materializa su idónea en el caso concreto? en el caso concreto y un dato adicional si ustedes revisan el fundamento 9 del acuerdo plenario 1-2019 le dicen que por ejemplo si hay pluralidad de imputados esta motivación del peligro de fuga debe ser individual para cada uno de los imputados y por eso es que la proporcionalidad si va a tomar en cuenta ese peligrosismo procesal ya que debe ser individual para cada uno de los imputados o sea la idoneidad de la medida debería ser individual para cada uno de los imputados entonces partamos nuevamente de la motivación del requerimiento fiscal esa más o menos es la idoneidad ya ahora siempre partiendo de esa falta de máxima intensidad de raíz si es que empezamos a analizar la necesidad la necesidad parte de que les dije 203 253 del código procesal penal artículo 200 de la constitución política en Perú ya entonces debemos analizar porque fiscalía te tendría que decir a ti porque analizando la comparecencia simple y analizando una comparecencia con restricciones inclusive aquí no se concuraría ya este una medida que permita asegurar el proceso porque seguiría siendo necesaria la prisión preventiva y esto debería o no debería motivar a la fiscalía yo creo que sí porque finalmente eso es lo que permitiría conocer por qué en este caso no sería suficiente una comparecencia con restricciones o sea no solo ponerlo en el requerimiento no es suficiente una comparecencia con restricciones porque las reglas de conducta no son suficientes etcétera y la gravedad de la pena ya pero por qué o sea yo quiero saber por qué para ti fiscalía o sea la necesidad ya la necesidad de la prisión preventiva es absoluta porque una medida de coerción no basta porque el pago de una coerción con un luta que asegura el cumplimiento de las reglas de conducta no basta nosotros sí pedimos que se motive eso y si nos han atendido el pedido por ese caso entonces este tengan cuidado con eso y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto partan ustedes de la idea de la ponderación de finalmente cuál es qué es lo que percibe fiscalía versus todos los bienes públicos protegidos que no solo me vas a afectar a mí o sea no mi libertad mi trabajo sino las personas que dependen de mí y se acuerdan ustedes que yo les dije que podríamos analizar en este caso causas de disminución de punibilidad como por ejemplo el principio de interés superior del niño y todo va de la mano porque fíjense yo alego una causa de disminución de punibilidad en la prognosis de pena la voy a tener que acreditar en mi arraigo familiar porque lo que tengo que acreditar es que cumplo con mi rol de padre dependencia afectiva económica de mis hijos y finalmente en la proporcionalidad en sentido estricto donde voy a alegar que también se ponder el interés superior del niño tendría que ir todo de la mano causa de disminución de punibilidad arraigo familiar y proporcionalidad porque también van a afectar esos menores sobre los cuales yo presentaba elementos de conversión sugerencia entonces ¿qué pasa? ese juicio de ponderación también debe ser motivado entonces por eso es que se exige la motivación por ejemplo de la ausencia de arraigo familiar que sería importante en este caso para que la fiscalía explique por qué de repente tal vez tendría hijos o tendría una esposa igual que también se verían afectados si se pone la medida ¿por qué? ¿por qué sería? porque eso debe ceder a la búsqueda del proceso y eso debe estar motivado en el requerimiento señores esa es una sugerencia que bueno finalmente les puedo dar desde la práctica ahora finalmente tengan presente ustedes de que en la duración del plazo de la medida les decía yo verifiquen que se haya motivado primero los actos de investigación que quiere llevar a cabo al ministerio público segundo la pertenencia y utilidad de esos actos de investigación porque la razonabilidad del plazo siempre vende la mano de la cantidad de actos de investigación que finalmente yo debo controlar si son pertinentes útiles o sea que tienen un futuro fructífero para la investigación o están destinados desde el comienzo a su fracaso por ser infructuosos porque si es que ese fuera el caso en el control convencional que les decía que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permitiría conocer y anunciar desde este momento que esos actos de investigación solo tienen una finalidad que es llenar la formalización más nunca ser productivos para la investigación y eso sí afectaría el pronóstico del plazo que debería ser el juez de investigación preparatoria sobre actos de investigación que sí serían fructíferos para la investigación porque sobre eso son sobre los que tiene que tratar el plazo de la medida eso como recomendación respecto del plazo señores ya entonces datos adicionales por ejemplo revisen ustedes siempre ya que el requerimiento y no está de más decirlo ya los hechos que están en la formalización por principio de congruencia penal deben ser los mismos del requerimiento fiscal la calificación jurídica de la formalización debe ser la misma de la calificación jurídica que está en el requerimiento y esto ¿por qué? porque a partir de eso ustedes dirán pero ¿por qué exigir tanto como si esto fuera más que nada una acusación? porque fiscalía dice y a veces no le falta razón y dicen oye pero estamos en una etapa recién comenzando la investigación ¿por qué la moja exige todo eso? ¿saben por qué se exige? porque el análisis que tú vas a hacer en una prisión preventiva según la casación 626-2013 debe ser similar al que tú haces en una etapa intermedia ese es el motivo entonces esos son pequeños alcances que he querido compartir con ustedes desde la práctica que tenemos algunas veces aquí nosotros ejerciendo el litigio desde la Oa de la Defensa no sé si hasta acá tendrán alguna pregunta para si no poder continuar a ver si me ayudan de repente con las preguntas para hacer un poquito de dinámico ¿alguna pregunta? a ver Raúl dice ¿cuál sería la base legal para que un asistente en función fiscal tome una declaración? en realidad ninguna base legal bueno porque si tú revisas que en el Podio de Procesión Penal no están las funciones del asistente en función fiscal de las que están son del titular de la acción penal y finalmente de su órgano de apoyo que es la Policía Nacional del Perú si tú revisas más o menos por el artículo 65 el Podio de Procesión Penal te vas a dar cuenta de que esa función está encomendada al fiscal como titular de la acción penal o a su órgano de apoyo que es la Policía Nacional del Perú pero eso no niega que en la organización interna y acá fíjate en la ley del Ministerio Público que es el decreto legislativo 052 que ese fiscal provincial no tenga propios fiscales adjuntos y que esos fiscales adjuntos finalmente puedan llevar a cabo esas diligencias en realidad si tú quieres lo podrías objetar porque finalmente legitimidad para que un asistente en función fiscal tome una declaración sería más o menos lo mismo que yo mande mi asistente que es pachillera en derecho a que me representen audiencia y eso no se puede ¿ya? entonces la inmediación dice pero la inmediación le podrías exigir a un fiscal inmediación esa sería la pregunta porque la inmediación que está pensada en el órgano que va a resolver que sería el órgano jurisdiccional la inmediación podría ser valorable en sede fiscal esa sería la primera interrogante porque finalmente acuérdate que a los fiscales no se les pide imparcialidad se les pide objetividad son sujetos procesales que persiguen el delito entonces más que nada yo te diría que si tú exiges inmediación en una declaración en sede fiscal por ese lado creo que no iría ¿ya? porque finalmente la inmediación va de la mano con la imparcialidad porque acuérdate que en el principio de igualidad la fiscalía lleva sus testigos ¿para qué? para demostrar para acreditar su tesis no van a averiguar a juicio ¿cierto? ¿y por qué se pide la inmediación? porque es el juzgador el que va a decidir el que tiene que percibir con sus sentidos cómo es que se está llevando a cabo esa declaración porque él se iba a valorar ausencia de incredibilidad subjetiva etcétera entonces ahora tú me dirías pero si tú me estás diciendo que para un requerimiento de prisión preventiva el fiscal también te debería motivar eso ¿ya? entonces lo que yo te puedo contestar ahí porque finalmente si vamos en la mano con lo que estamos planteando ahora por ejemplo es incredibilidad subjetiva el fiscal se podría dar cuenta en una declaración en sede de investigación preliminar si existe o no existe revanchismo en contra de la víctima y eso debería constar objetivamente en la declaración para que yo después lo pueda alegar en fiscalía y sea un fiscal objetivo y si se da cuenta que hay motivo de revanchismo no tomar en cuenta esa declaración más o menos eso sería lo ideal ¿ya? entonces pero en la práctica te digo eso no va a pasar ¿ya? entonces es por eso que cuentes que si es que tú me preguntas en concreto ¿debería o no debería el fiscal o un fiscal adjunto fiscal ya que tenga función de fiscal participar en la declaración? sí un asistente en función fiscal no debería participar yo sí lo objetaría por ejemplo porque yo le preguntaría ¿cuál es la legitimidad para que tú estés interviniendo en esta declaración por ejemplo? yo sí lo objetaría eso es lo que te podría decir Raúl ¿alguna otra pregunta tal vez? gracias por favor pregunta antes que el doctor continúe con su ponencia bueno creo que no hay ya entonces este vamos a hablar un poquito de la que venía el caso ya para continuar me he encomendado esos dos temas el día de hoy primero quiero partir señalando lo siguiente se habla mucho de técnicas de litigación oral ya pero ¿qué es una técnica de litigación oral? ¿se encuentra definido en el código? ¿cuáles son las técnicas de litigación oral que podría o no podría utilizar yo en todo el séptico del proceso? ¿qué es una técnica de litigación oral? ¿pararme frente al juez o de repente fundamentar sentado alzar la voz o de repente bajarla la forma de hablar la forma de presentarme entre el jurador ¿eso sería una técnica de litigación oral? no esas son técnicas de oratoria las técnicas de litigación oral derivan del sistema de los ajó un sistema que está pensado para un para un jurado un jurado que es lego el derecho que no conoce el derecho la pregunta es esas técnicas de litigación oral que surgen a día que pensé en California por ejemplo les cuento una anécdota tuvimos un curso de litigación oral y lo que se decía era tú puedes hacer un contraexamen de omisión ¿qué es un contraexamen de omisión? por ejemplo el testigo declara y se supone que la primera declaración es la más espontánea la que está más cercana a los hechos la que tiene todo clarito pero resulta que el testigo va a juicio y se acuerda de cosas que no dijo en su primera declaración y pretende introducir esa información a juicio oral pese a que no está en su declaración primigenia pasa ¿sí o no? entonces ¿qué sucede? el tema es ese contraexamen por omisión ¿qué es lo que quiere hacer notar? que no lo dijo en su primera declaración ¿y a qué apuntas? a cuestionar la coherencia interna porque la coherencia interna en el acuerdo plenario 2-2005 es justamente analizar de que no sea un relato fantasioso que no sea un relato armado ¿cierto? ya entonces la interrogante lo que nosotros planteamos es justamente preguntas solitadas sino con interrogatorio ¿qué? hacer notar que no lo dijo en su primera declaración por ejemplo usted señor testigo no dijo tal hecho en su declaración tal fecha etcétera y el juez agarra y me para y me dice oye ¿qué estás haciendo? no señor juez es que es una técnica de liquidación oral llevar a cabo el contraexamen por omisión ah ya ¿y cuál es tu base legal? no no tengo porque realmente o sea buscan ustedes contraexamen por omisión contrástenlo con el código y no hay base legal para eso ¿no? entonces ah ya infundada porque sabes que en mi despacho acá no se le puede preguntar al testigo sobre nada que no esté en su declaración y si no tú tienes las técnicas de liquidación oral para eso sirven las declaraciones previas para evidenciar contradicción o para refrescar memoria ¿listo? ¿de acuerdo? entonces ese es el criterio por ejemplo de un despacho listo entonces me descartan el contraexamen esa es la primera idea no sé si les ha pasado también a veces les dicen que se puede objetar un alegato de apertura y otras veces les dicen que no porque finalmente por un principio de congruencia el fiscal no debería acusar sobre nada que no esté en la formalización y el juez de acusamiento no debería sentenciar por nada que no esté en la acusación ese es el principio de congruencia más o menos en línea general ¿es cierto? pero la pregunta es tú como abogado estás ahí estás escuchando que de repente reduce un hecho en los alegatos de apertura que no está en la acusación por ejemplo en un delito de un 122b y agregan el contexto que no está en la acusación ¿podrías o no podrías objetarla? claro algunos te dirían que sí otros te dirían que no pero la pregunta es la base legal para que tú puedas objetar un alegato de apertura ¿dónde está? tampoco lo reúne el código ¿no? entonces ¿qué es lo que les quiero decir con esto? las técnicas de litigación oral en el Perú no se encuentran reguladas y más bien pareciera que dependen del criterio jurisdiccional de cada despacho judicial por ejemplo yo también creía en esas técnicas de el lema en el alegato de apertura tienes que hacer tu lema tienes que presentar tu teoría jurídica tu teoría práctica tu teoría probatoria y finalmente antes de todo eso tú debes hacerlo con un lema ya listo no sé si ustedes han escuchado una ponencia del doctor San Martín Castro y dice que somos unos ilusos por pensar en una teoría del caso porque eso no aplica en el Perú porque nuestro código no está pensado para convencer un jurado el lema es para convencer a una persona que le den derecho porque finalmente ellos son los que van a resolver y a ellos buscas impactar y es por eso que tú ves que en la litigación que se lleva a cabo en Estados Unidos o alzan la voz o tiran los libros o chancan la puerta porque finalmente lo que buscas es llamar la atención y convencer en ese alegato humanitario hasta a veces sentimentalmente a esos jurados porque finalmente ellos son los que vas a convencer pero en el Perú no pasa eso o sea tú no buscas convencer aquí a ningún jurado tú buscas convencer a través de tus alegatos a una persona que sí conoce de derecho principio de que es un tercero imparcial que se llama juez y esa persona sí conoce de derecho o sea será necesario que yo le hice la voz que yo que yo finalmente por ese lado inicie mis alegatos no pero al revés contrario senso y esto pasa señor juez fíjese usted estamos en un delito contra la libertad sexual de una menor de cinco años o sea imagínese usted no podemos dejar impune nosotros tenemos que hacer justicia o no pasa eso por parte de la fiscalía sí o no ya entonces ese alegato no debería ser tomado en cuenta pero por razones humanitarias y a veces por la indebida aplicación de la ciencia privada del juez y por la presión mediática siendo honestos se toma en consideración o no claro que sí ya entonces hay técnicas de litigación oral que a veces se toman en cuenta y otras veces que no y regresamos al mismo punto nada de eso se encuentra regulado en el código procesal penal ahora recomendaciones vamos a ver un poquito de la presentación del caso el alegato de apertura fíjense ustedes en el caso de fiscalía es delimitar el objeto procesal o sea lo que es objeto de prueba a la luz del 156 del código procesal penal como así los hechos objetos de acusación o sea los hechos que vamos a tratar de probar en juicio segundo la determinación judicial de la pena y tercero la reparación esas tres cosas son las que yo voy a aprobar en juicio oral y son las tres cosas que yo debería escuchar en mi alegato de apertura por el lado de la defensa lo que se plantea es el objeto de debate y así lo dice el doctor San Martín más allá de la teoría el caso lo que tú estás planteando es un objeto de debate ¿qué es el objeto de debate? ¿qué es lo que vas a cuestionar? ¿ya? porque acuérdate que el 344 numeral 2 de la mano con el 398 me parece que los supuestos de sentencia absolutoria no son tan distintos porque finalmente te hablan de que el hecho no ocurrió de que no se puede vincular al imputado con el hecho de que es una acción atípica de que ya prescribió de que concurre una causa de justificación ¿ya? entre otras insuficiencia probatoria o en el caso de insuficiencia de elementos de convicción en el caso del 344 pero son similares las causales de absolución a las causales de sobreseguimiento es por eso el objeto de debate debería yo anunciar mínimamente ¿por qué es que estoy solicitando una sentencia absolutoria? ¿por atipicidad? ¿y si es por atipicidad respecto de qué elemento normativo descriptivo? sin necesidad de desarrollar más porque acuérdense ustedes que lo único que estoy anunciando en este momento es qué es lo que va a pasar en ese juicio entonces es lo único que tengo que hacer los alegatos de clausura son distintos porque los alegatos de clausura no son no tienen finalidad de anunciar sino más bien tienen una finalidad argumentativa una conclusión del juicio ¿qué es lo que hago yo por ejemplo? de repente les puede servir yo primero mis alegatos de clausura y después recién empiezo a ver todo lo demás porque finalmente revisas el expediente sacas una conclusión puedes ir en base a las declaraciones que ya tienes con la carpeta fiscal puedes ir más o menos argumentando ya tus alegatos de clausura porque eso te va a permitir a ti definir simplemente llegar a audiencias conociendo ya qué es lo que te quieres en juicio no solo llegar a prometer sino más bien llegar a concretar o sea ya sabes qué es lo que vas a sacar de cada testigo ya sabes qué es lo que vas a sacar de cada documental en base a la prueba que se ha admitido y acá radica la importancia de lo que yo les dije o sea imagínense que me quieran llevar fotografías o videos que no están plasmados en actas más allá que el 187 del código del penal lo exige y si eso no está en un acta yo no sé cuál sería el aporte probatorio que pretendía la fiscalía o un acto de investigación fotografías por ejemplo entonces ahí radica la importancia de que toda la prueba que se admite al juicio oral vaya de la mano con actas que estarían en el resto 83 actos de investigación que siempre se han practicado en la etapa que corresponde que es la etapa de investigación o declaraciones previas de la fuente de prueba personal que quiero llevar al juicio oral para que desde ese momento yo también pueda armar esa línea de alegato de clausura argumentativo diferente del alegato de apertura que es simplemente una promesa de lo que voy a hacer en el juicio oral ahora hablando un poquito del interrogatorio tengan cuidado con las preguntas abiertas las preguntas selectivas las objeciones en este caso en el directo creo que no va a haber mayor debate en que el directo está pensado para que sean preguntas abiertas y en realidad hacer preguntas abiertas es sencillo ¿qué pasó tal día? y es ahí donde el testigo se explaya nos cuenta todo qué tomó el desayuno qué hizo etcétera y yo hago esa pregunta ¿por qué? porque yo como fiscal ya conozco a mi testigo es más es mi amigo yo ya le dije practicamos ¿qué tienes que decir? recomendación cuando preparan a sus testigos no hagan que el relato sea fingido porque eso sí se ve en la inmediación y acuérdense que se analiza coherencia interna den pautas sí de preparación al testigo pero o sea no le den un discurso que tiene que venir a repetir al juicio oral porque eso sí se nota o sea yo por ejemplo deberíamos hacerlo notar como voz de la defensa de un sol rocío a la luz de venir atacando la coherencia interna ya entonces este preguntas abiertas ¿por qué? porque yo ya estoy confiado más o menos le doy las pautas de que que están basadas en una declaración previa que salió de la espontaneidad del relato entonces finalmente yo le doy esas pautas para que él nague pero yo ya sé qué va a decir pero a veces pasa que el testigo llega a juicio y se me voltea o sea no dice lo que yo quiero o finalmente no lo preparé y su discurso está desordenado entonces yo les pregunto a ustedes ¿qué debería hacer ahí? agarro y le digo señor juez quiero que me declare este testigo como hostil de nuevo regresen a su código ¿dónde está regulado el testigo hostil? no tiene base legal no tiene base normativa o sea sería otra técnica de liquidación oral que no está definida en el código procesal penal no, no entonces ya porque eso deja discrecionalidad y regreso a ese punto lo que para un despacho judicial puede ser una técnica de liquidación oral para otro no lo va a ser ¿ya? ¿y cuál es el problema en eso? de que no se encuentra regulado o sea más o menos deberíamos tener nosotros un código procesal penal peruano ¿cierto? ya que nos diga cuáles son las técnicas de liquidación oral para el Perú para uniformizar esos criterios pero a ver regresamos al tema del interrogatorio entonces en ese punto las preguntas abiertas son fáciles o sea pero yo les sugiero ¿cuál es el objetivo de la declaración? el objetivo de la declaración es que yo quiero tener este 1, 2, 3 ya para uno ¿qué preguntas estoy haciendo? ya y le doy la pauta al testigo porque es un interrogatorio abierto ¿qué pasó? por ejemplo el 28 de junio el 28 de junio del 2022 pasó que me levanté que fui que fue la panadería y cuando fui a la panadería vi que un carro rojo atropelló a una señora que estaba vestida verde etcétera el relato de ahí ¿qué características tiene el vehículo? y vas aterrizando pero siempre con preguntas abiertas ahora yo les quiero hacer una interrogante ¿las preguntas cerradas estarían prohibidas en una interrogatoria directa? si es que fueran para acreditar si es que fueran para precisión no estarían escritas hay que tener cuidado con eso las que sí puedo objetar sugestivas las que sí puedo objetar capciosas las que sí puedo objetar impertinentes compuestas ambivas etcétera ya entonces esas sí podrían objetar porque finalmente no no queden por objetar porque saben también ustedes de que inclusive causa molesta en el juzgador cuando las objeciones están manifiestamente orientadas a ser declaradas infundadas por el lado del contrainterrogatorio por ejemplo también tienen que tener cuidado acá en Muquegua nos echaron abogado solo tú puedes contrainterrogar sobre el interrogatorio que ha hecho Fiscalía porque es su testigo ya entonces tú vas con tus preguntas de toda tu carpeta asistal de lo que quieres acreditar cierto contrainterrogatorio o desacreditar más bien el tema es que para ciertos despachos judiciales yo solo podría contrainterrogar en base a lo que Fiscalía ha interrogado ¿por qué? porque a veces se nos pasa y nosotros en la etapa intermedia nunca dijimos que por comunidad de prueba también ofrecimos a la misma prueba que se le admita a Fiscalía entonces como esa prueba no es nuestra entonces ¿qué sucede? y solo es ofrecida por la Fiscalía es la Fiscalía la que va a definir el interrogatorio y en base a eso nosotros recién hacemos el contrainterrogatorio discrepamos sí ¿no? pero son posiciones que ustedes deben tener presentes en la experiencia por ejemplo del juzgado colegio de Moqueva nos ha pasado este año ¿ya? entonces que sea así eso es otra cosa no vamos a ver qué dice la sala porque finalmente nosotros partimos de una premisa que la prueba es del proceso y no de las partes ¿ya? eso también tiene que tener presente ahora definan claro que en un contrainterrogatorio ustedes deben conocer la respuesta o sea ustedes no están yendo a averiguar ¿ya? qué es lo que pasa con el testigo ustedes ya saben si el testigo les va a decir sí o no ¿ya? entonces y si es que les dice no ya tienen que tener a la mano la contradicción para desacreditarlo y si es que te dice no recuerdo ¿ya? parte de que ya tienes tú la proposición que quieres que se introduzca a juicio de una declaración previa ahí dice la importancia de que siempre el testigo donde se defina por qué esa actuación del testigo no se llevó a cabo en etapas de investigación o sea motivar ¿por qué? porque si es un testigo sorpresivo que recién vamos a venir a enterarnos a juicio ¿qué es lo que va a decir? entonces como que eso no me va a permitir de repente armar un buen contra ¿no? porque no conozco la pertinencia y la utilidad de la información que va a poder dar ahora eso sería como un dato adicional otro dato en el examen de peritos primero ya saben desacreditar o desacreditar al perito respecto a sus cualidades profesionales segundo siempre se hace bastante en el método en la validez científica ¿quién respalda el método que utiliza el perito para hallar esa conclusión si está o no está reconocido esto en la comunidad científica entonces son criterios que se deben tomar en cuenta para recién pasar a las conclusiones recuerden ustedes que también existe el debate pericial si yo tengo un perito aparte traten de introducir preguntas que fomenten ese debate pericial a raíz tal vez de las conclusiones que yo tengo con mi propio perito para generar la necesidad de ese debate pericial o sea esas conclusiones contrapuestas el testigo experto diferencia el nodo del perito el testigo experto no es perito el perito parte de un conocimiento especializado un método científico que aplica para llegar a ciertas conclusiones pero él no es testigo porque nunca presenció los hechos el testigo experto es distinto el testigo experto hace un informe técnico un informe técnico de un hecho que ha presenciado eso tenganlo presente porque son dos cosas distintas tengan presente también en juicio el testimonio testigo de referencia no tiene validez si no ha declarado el testigo presencial ya entonces es la única forma de acreditar ¿por qué? porque a veces pasa solo declaran testigos de referencia ya pero no declaran la fuente de prueba personal que sí presenció el hecho entonces ¿cómo acreditar que lo que están contando los testigos que les han contado si es que el que ha visto no ha confirmado que les han contado entonces tengan cuidado con eso con los testigos de referencia después de eso este si hablamos un poquito también de la prueba documental partan de esa premisa siempre todo documentado en actas en el y finalmente si es que se quiere llevar a cabo la actuación de un medio probatorio que ustedes consideren que no está plasmado en actas como podría ser exámenes y videos eso planteelo en el reexamen ahora les van a decir ustedes también si es que ustedes plantean un reexamen negativo creo que con el reexamen positivo o sea de la prueba que no me admitieron indebidamente de trata intermedia y la especial argumentación no tendríamos mucho problema porque eso está regulado en el 373 con la prueba nueva tampoco porque está regulado en el 373 la pregunta es ¿dónde está regulado el reexamen negativo que me habilita a mí la base legal para yo cuestionar ese ofrecimiento probatorio que se ha admitido esa prueba que se admitió indebidamente pueden revisar ustedes el 165 numeral 4 por ejemplo y pueden revisar también el 159 del código procesal penal y existe una prohibición de valoración de prueba de medios probatorios que vulneren el contenido esencial de derechos fundamentales esa prohibición de valoración de riesgo debería ser la que me habilite a mí que no se actúen en juicio oral esos medios probatorios porque siempre la pregunta es ¿y cuál es la base legal? y si ustedes buscan en el código procesal penal no van a encontrar un apartado que diga resumen negativo pero a la luz de lo que yo les estoy señalando debería poder evaluarse la conducencia de ese medio probatorio a la luz de ese principio de prohibición de valoración de prueba porque finalmente tampoco podría explotarlo en su sentencia ahora finalmente sobre el resumen probatorio ¿qué debe entenderse sobre esa especial argumentación? porque si ustedes quieren que se les permite en etapa de juzgamiento un medio probatorio que se les ha denegado en etapa intermedia entonces deben tener presente ustedes de que necesitan esa especial argumentación ¿y qué será esa especial argumentación? o sea a partir de los fundamentos que me dio el juez de investigación preparatoria por los cuales me rechazó el medio probatorio sobre eso tengo que argumentar por qué ese juez está investigado pareciera que es una reposición pero no es el mismo juez pero por eso no es reposición entonces a los fundamentos por los cuales el juez me lo negó no es pertinente no es útil no es útil no es pertinente por tal cosa ¿y por qué es trascendente su actuación en juicio oral? de acorde a la línea a los argumentos que yo voy a plantear en juicio oral es decir si yo digo atipicidad ¿por qué? porque concurre una causa de justificación y me niega el perito que va a ir a juicio oral a decir que yo estaba en estado de ebriedad eso no es trascendente claro que sí y siempre de la mano con la finalidad del proceso penal que es la búsqueda de la verdad material ahora el tema de la prueba nueva aquí hay dos posiciones ¿cómo así? ¿qué es lo que rige la prueba nueva? la fecha en la que se emite el medio probatorio es la que va a regir o sea es toda aquella que yo tomo conocimiento con posterioridad al auto enjuiciamiento ya de acuerdo o después de que se llevó a cabo la absolución en la etapa intermedia o sea que me permite introducir ¿pero cuál es el criterio que rige ahí? ¿únicamente la fecha del documento o será más bien la oportunidad procesal en la cual según el código yo debía haber llevado a cabo ese acto de investigación por ejemplo para que me entiendan les pongo un ejemplo una pericia de parte esa pericia de parte según el 178 exigentes del código procesal penal donde están reguladas las pericias ¿qué dice el código? pues si tú quieres llevar tu perito de parte es en el momento en el que se lleva a cabo la pericia oficial ahí debe estar tu perito de parte o sea esa es la oportunidad procesal para que tú hagas un informe pericial de parte en la etapa de investigación perfecto pero pasa en la práctica de que yo ruego mi pericia no ruego todavía un informe pericial de parte y ruego mis conclusiones y es una información que tomó el conocimiento después del juzgamiento porque yo digo acá la fecha es posterior al autoenficiamiento el tema sería ¿cuál sería el criterio que va a regir la oportunidad procesal en que el código me dice que yo debo llevar a cabo ese acto de investigación o la fecha que yo le pongo al documento algunos dicen que va por el tema de la fecha pero argumentando por qué no lo pude hacer antes fundamentando y el segundo que nos ha pasado que señala el código procesal civil también asume secretario y es la oportunidad procesal aterrice abogado y como no persiste en su oportunidad finalmente no termito el medio probatorio pericio son criterios ¿cuál comulgamos nosotros? el segundo porque pasa en la realidad peruana de repente inclusive el investigador no tenía los medios para para acceder al peritaje o tal vez recién lo conocí al perito y es por eso que recién me dijo oye Luis sabes que esto está mal y yo lo puedo plantear de otra forma claro entonces lo que va a regir de repente no es tanto la oportunidad procesal sino la oportunidad en la que yo tuve el conocimiento y fundamental como el motivo por el cual antes no pude llevar ese perito o no tuve conocimiento de esa información entonces eso más o menos es lo que deben tener presente en el 373 ya y finalmente los alegatos de clausura recuerden siempre ustedes son argumentativos tú vas a llevar conclusiones a ese juzgador a ese colegiado de la actuación probatoria que tú ya has definido y deberías tener ordenada desde antes del juicio o sea qué es lo que quiero qué información quiero del testigo 1 que la voy a concatenar con el documental 1 y así o sea para llevar a línea de conclusión respecto de cada proposición práctica que es objeto de prueba según el objeto procesal que es delimitado por el ministerio público entonces amigos eso es hablando del juicio horario ya entonces esas técnicas a criterio nuestro también deberían ser evaluadas en una etapa anterior que podría ser en una audiencia de prisión preventiva o en una etapa intermedia eso es alcances generales que les podría dar a conocer respecto a lo que nosotros venimos conociendo en la práctica sin más amigos no sé si hay preguntas sino para dar concluida ya la participación nuestra esta mañana habrá alguna pregunta o muchas gracias doctor Luis habilitamos audios para hacer alguna pregunta también pueden habilitar su micrófono bueno entonces este concluiríamos nuestra participación gracias espero que sea productivo que les sirva y finalmente hasta una próxima oportunidad gracias por la invitación gracias con el ministro de colegios y abogados de Cusco al ciencias de trabajadores del ministro de justicia y bueno sin más quedo a disposición de sus comentarios gracias por la oportunidad que tengan buenos días muchas gracias a usted doctor Luis gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.